Y gracias al apoyo de los hermanos taurijanos Joséito López Duera y Marcos Domínguez Malte Otaurija, hermoso pueblo donde nací Una de grandes hombres que abandona tu seno Para forjarse un porvenir Una de grandes hombres que abandona tu seno Para forjarse un porvenir Así taurija, pueblo tradicional Distinguida por tus fiendas, Arantón y Samarantí Con su poder retornan a sus hijos A su suelo natal Con su poder retornan a sus hijos A su suelo natal Y la nostalgia hoy me embarga En mi memoria siempre estará Si la nostalgia hoy me embarga En mi memoria siempre estará En tu tupaja, tus cinco barrios Y tu calvarrio donde me enamoré En tu tupaja, tus cinco barrios Y tu calvarrio donde me enamoré Si la distancia hoy me separa Pero algún día yo volveré Si la distancia hoy me separa Pero algún día yo volveré Ruego al destino No me lo niegues Para cantarte mi inspiración Ruego al destino No me lo niegues Para cantarte mi inspiración Música Y la nostalgia hoy me embarga En mi memoria siempre estará Si la nostalgia hoy me embarga En mi memoria siempre estará En tu tupaja, tus cinco barrios Y tu calvarrio donde me enamoré En tu tupaja, tus cinco barrios Y tu calvarrio donde me enamoré Si la distancia hoy me separa Pero algún día yo volveré Si la distancia hoy me separa Pero algún día yo volveré Ruego al destino Ruego al destino No me lo niegues Para cantarte mi inspiración Ruego al destino No me lo niegues Para cantarte mi inspiración No me lo niegues No me lo niegues No me lo niegues No me lo niegues